Hola a todos, Sintenciosa, ¿cómo estamos? Vamos a ver esta partida Quizá el mejor trampero del planeta Una build Ya no solo la build, sino la técnica Para poner las trampas En el sótano Que hace al Trampero, pues, no sé Que entre en una nueva dimensión ¿Vale? Entra en un nuevo ser Es que no le acepta ni perks siquiera Simplemente con llevar los addons De llevar todas las trampas En la mano, que ya me parece que es indispensable En todos los tramperos Y la de poder pisar tus trampas Que solo se desactivan pero no caes en ellas Y colocando las trampas en la escalera Mirando hacia las paredes Si miras hacia la pared puedes colocarla en las propias escaleras Si no, no puedes Si te pones un poco arriba O sea, escaleras arriba O abajo Mirando, no puedes colocar en la escalera Las trampas, pero si miras hacia la pared Sí, ¿vale? Esto me lo reveló una Una suscriptora ¿Vale? Y el otro día Y me parece una auténtica Locura Y es que la gente cae No se lo espera ¿Vale? Estamos en 2022 La gente no se espera esto Y si no lo nerfean Que me da miedo Si no lo nerfean Las vais poniendo como las pongo yo Y es que no hace falta ni campear Podemos ser un sótano Un trampero de sótano Sin falta de estar campeándolo Porque es que van a ir cayendo como moscas ¿Vale? Así que Vamos a ver un par de partidas A ver que os parece Y nada Me lo dejáis en los comentarios ¿Vale? Si lo vais a poner en práctica ¿Y qué tal? Yo voy a hacer un directo Bueno, voy a hacer varios directos Jugando así Porque es que me parece una flipaduría Venga Vamos allá Vamos allá Con el trampero ¿Vale? Podrías que tiren el palé Y que te estayas de sorpresa ¿Vale? ¡Vale! Ellos que vayan Ahí no me importa, ¿eh? Que ellos vayan haciendo sus cosas frescas Esto aquí Y ahora venga Vamos allá A ver Opa Opa Antes había una más, ¿no? Opa Yo veo ahí buenos popas, ¿eh? Ahora se puede salir Pero cuando tiren el palé ya no Como tenemos, ¿no es? Lo podemos poner En una puerta de salida, ¿eh? Ahora solo falta una cosa Ya tenemos La caña de pescar ¿Qué nos falta? El cebo ¿Eh? Y vos sos el cebo Vos sos el cebo Te digo todo lo que pienso de ti Porque vamos Saca de aquí ¿Quieres quitarme? ¡Pufa! 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 Solo sona un día, ¿eh? Es broma, es broma No puse nada Ahí, el que hizo el motor Esa es la vida No se puede salir ¿Viste? ¿Viste como no se puede salir? ¿Viste como no se puede salir? Ahí estamos ¿Cómo es más con el jefe alfa? Es igual que me dice Cosas más bonitas me dice ¿Cómo te vas? ¿Cómo te ha ido el directo que te vi antes? Un poquito de... ¡Eh, eh, eh! ¡Me he chocado para mí! Dios ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué maravilla es esta? Solo hay que pillar a uno E irse Solo hay que pillar a uno Y ya está Yo te sacaste la idea Nos la dio Jinmoo El otro día No confiaba mucho en la idea, eh Pero man, man Porque es que Dijo que Si las ponías mirando para la escalera Las podías colocar Si tú las colocas así No vale Pero si las colocas mirando para los bordes Si puedes Colocarlas así Casi de Fortnite Hace tiempo que no juego Y quiero ver un pro en acción Please ¿Cómo estamos? Tengo un montón de partidas En estos directos anteriores Y en YouTube también Pero es que ahora mismo No puedo jugar otra cosa No puedo jugar Con otra cosa Que no sea el trampero Del sótano este Otra más podría ser Joel Es que voy a dedicar El directo a esto Es que ahora mismo Soy main trampero ¿Vale? Main trapper Signs de beta ¿Ok? From the beta Desde toda la vida ¿Vale? Ya está Es que no voy a jugar otra cosa Si veis a alguien Que sepáis que Yo lo hice primero Me dieron la idea Pero lo han copiado de mí ¿Vale? Lo han visto aquí ¿Ok? Lo han visto en este En este canal Vamos a colocar Las trapitas Aquí Vamos a colocar Las trapitas Ok Aquí tu mejor Contenido Y aquí la gente con el mejor Gusto Te estás perdiendo unas partidas con el trampero Colocando las trampas, haciendo aquí el castillo de Fortnite Que mamina Mira esto, que precioso Escalera al cielo Haciendo el infierno, ¿no? Ay, sí, porfa Ve tú sola A ver Como de rico suena, ¿no? Es que el main puede ser El main depende del Del este, ¿sabes? Del mapa Aquí lo bueno es que tienes La ventana, el pasillo, no sé qué Y es más fácil pillarlos Van a caer como moscas Y no pueden decir que estoy campeando en la base Por cierto, ¿qué? La build era otra La tuya Bueno, tú decías furia ciega Pero ¿Hay alguna de las que yo llevo Que tú no llevabas? Mirad qué bonito Mirad qué preciosidad Aunque se libere Caerá en otra El nuez es por... Mira, el nuez me dio la partida antes ¿Sabes? El nuez me dio la partida de ahora Por si todo sale mal ¿Sabes? No Ya Salto, pegue Quitaron Cosas Era broma No la puse, ¿eh? Vale, lo sabes Vale, vale Venga, Lesslie Vamos para allá Va para adentro, Lesslie Y 다 mor割 ... Pero sea, Lesslie ¿ tiver ¿verdad? ¡Verdad! ¡Yo! ¡Verdad! ¡Ew, her kaloленas ¡Yo! ¡Y71 ¡ WOODRUFF, en serio ¡Lo fusion ¡No! ¡Yo sea, gracias, digamos! Pero es que no es la Will No es la Will, gente Es que el truco de esto Son las trampas en la escalera Es que son las trampas en la escalera Lo que hace ganar, no la Will, la Will ya existía Es el poder colocar las trampas Así que no lo sabe, no se lo espera No las podías poner de otra manera antes Tú así no las puedes poner Tienes que ponernas mirando para la pared Que es lo que dijo Jermove Y por eso las puedo estar colocando de esta manera Es que oh mamina, oh mamina Lelo No las podías poner de otra manera antes No las podías poner de otra manera antes